El otro día me metí al, digo ayer fue que me metí al stream de la pancha y lloró, lloró, dijo que la molesté tanto que lloró Lo haría de nuevo, lo voy a hacer de nuevo Porque contenido es contenido, oh shit El stream se tiene que mover nomás conchetumare, pancha A casa conchetumare